Música Aquí estamos con Antonio Carrillo, pedazo de caseta que tenemos este año Gracias a la colaboración de muchos, entre otros tú Hay aquí mucho trabajo, mucho entusiasmo, muchas ganas de que salgan las cosas bien y de atender a la gente, a nuestros clientes y a nuestros amigos como se merecen Para mí este es un día magnífico, porque nos vemos aquí todos, sueltos, sin objetivos, sin trabajo, magníficos Hoy hemos tenido, ayer tuvimos el día del abonado, en el que nosotros atendemos a la gente sobre todo a los que son fieles a PTV desde hace 30 años Hoy hemos tenido aquí la recepción de las autoridades, de los que mandan, de los que han mandado y de los que nos van a mandar Se ha juntado todo Sí que es verdad, bueno, eso es un motivo también de orgullo para nosotros, que vengan a vernos Que en cierto modo nosotros somos un poco portavoz, o mucho portavoz de lo que yo dice Gracias a ti, gracias al trabajo de mucha gente Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, porque además entendemos que Córdoba Tenemos que enseñarla tal como es, como está en ese momento y con todas las cosas que a los vecinos les interesa Yo creo que tienen que ser consecuentes con los votos que han conseguido, la responsabilidad que eso da Y hacer el mejor trabajo que puedan, para no defraudar a ninguno de sus votantes, ni a los que no hayamos sido votando Nos vamos al rocío ya mismo, aquí huele al rocío Bueno, la hermandad sale el jueves de esta semana Las carretas están ya haciendo calderín de los motores ¿Cuántos días de camino nos esperan ahora por delante? Desde aquí son nueve días de camino, nueve días duros, no es tan fácil Hay que pasar jornadas largas Con mucho calor Con mucho calor, nosotros refrescamos un poquito, alguna cervecita, alguna manzanilla Nosotros en PTV los vamos a volver a llevar a las casas de la gente A quien no pueda hacer ese camino, les vamos a llevar el rocío Claro que sí, también es un momento muy bonito Es la convivencia con los amigos, con la familia La romería del rocío es preciosa por el campo Yo animo a todo el que pueda que venga con nosotros Yo voy a ver si soy capaz de pillar este año ¡C Meghanpap! ¡IDE MEZOR don ¿Dónde están los colegas de la colegas de la colegas? ¡Gracias! ¡Gracias!